Hay compañeros que realizan las mismas tareas que los que están bajo los convenios de Urgara y venimos reclamándole a la Cámara y planteando desde hace bastante tiempo producto de una pelea que tenemos con las Cámaras Arbitrales por el encuadramiento de la gente. Acá se ha logrado ello y venimos desde una etapa peleando un tema por los puestos de trabajo porque hay una situación complicada en las Cámaras producto de la falta de responsabilidad de los sectores que las componen con la falta de envío de muestras a laboratorio por análisis y eso está poniendo en peligro la fuente de trabajo. Y básicamente ese es el tema, ¿no? O sea, hay 120 trabajadores de los cuales hay 40 que están en condiciones distintas del resto de los que están trabajando en los laboratorios. En realidad todos trabajan en laboratorio de análisis de cereales y queremos que todos ganen lo mismo. Y además hay una cuestión también con los días sábados, en otras Cámaras de Punto de País no se trabaja. ¿Ustedes habían planteado una cuestión de guardia? Sí, hay una serie de puntos que hacen al malestar de los trabajadores. Obviamente la Cámara se queja de que no hay trabajo, pero hace venir a la gente los sábados a no hacer nada. O sea, esto es una serie de planteos que venimos realizando desde hace mucho tiempo, que estamos hablando con el nivel gerencial de la Cámara y que no nos dan soluciones. ¿Y se llegó a esta situación porque no tuvieron respuesta? Se llegó a esta situación porque no tenemos respuesta. O sea, la realidad es que las respuestas son siempre dilatorias.